Elige una puerta. Esa. No, esa es mía. Elige otra. ¿A ti qué te pasa? Tenía razón. Esta es la tuya. Hay un montón de malos detrás. Acceso permitido. Acceso denegado. Acceso denegado. Acceso denegado. Acceso denegado. Luke Hobbs y Deca Shaw. Tenemos un asunto pendiente. La hermana de Shaw me robó algo. Un virus que aniquilaría la mitad de la población. Y quiero recuperarlo. ¿Quieres decirme a qué nos enfrentamos? Es mi hermana. Un asunto familiar. Cuando el mundo está en peligro, pasa a ser asunto mío. Todo esto parece muy arriesgado. ¿Cuidarás de tu hermana? Tranquila. Yo me encargo. Solo sobreviviremos a esto trabajando juntos. Como un equipo. Hagámoslo. El cinturón, gordito. A la de tres. Una. ¿Ya has visto la cara? ¿No te imaginas cuánto deseaba hacer esto? Esto ya ha empezado. Ahora no la caguemos con la entrada. Así que os persigue... Un ejército de mercenarios. Dirigido por un soldado mejorado genéticamente. Miradme. Soy el Superman negro. Estás loco. Joder. Sí que es el Superman negro. Tenemos que escondernos. ¿Dónde? En casa. Mi niño está en casa. Siento traer problemas, mamá. Necesito a mis hermanos. Esta familia... se va a la guerra. Necesitamos coches... y armas. Mamá. Y nuestras armas. Me deshice de ellas. Muy noble, señora Hobbs. Estamos en un buen lío. Te quedas muy corto. Lo haremos a la antigua. ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡Le voy a dar una vuelta! Dime que esto no es real. Pero no eres real. ¿Los archivistas? Nosotros nos vamos nuevas. Todos nos formen... Talvez. La adverición de estos frutos. Islands de phobnet. Gracias por ver el video.